Y rompieron toda la sopa de... ¡HUEVO! Mira que hicieron. Mira, hay poquitos huevos por el barrio. Y ni batuquearon nada. ¿Y por qué echaron el huevo? A ver. Supuestamente vos le dijiste primero, ah. Sí, que herve primero el huevo. Que esté bien hervido el huevo y después se va la sopa. Y no han echado el ingrediente, mira. Y aquí, mira, están todos los ingredientes. Se va el huevo, se va el ingrediente. De último se va esta sopa y se tapa. Si no es cosa costosa. Una simple sopa. Miren, ve. Todavía tienen aquí. Toda y toda la sopa vallana. Las seis sopas, por eso no se ocupa. Oye, ¿de qué están agregando? Escúchame. Van echando el ingrediente. Entonces uno se va a cocer, no jalar el ingrediente. Qué cabellame. Ya ves que les dije. ¿De qué? Les dije todavía que esa olla no va a caber. Pero si no había más soya, Tona. Pues sí. Ya no había más soya. Ya no había. Nosotros rebotamos con la luz y allá vamos. Porque nosotros siempre le echamos esta olla, eh. ¿Y por qué echaron el huevo y al mismo instante echaron la sopa? Yo le pregunté a la Heidi. ¿De qué le vas a preguntar a la Heidi si la Heidi igual hace? ¿Le preguntó a usted? No me preguntó a mí. ¿A quién le preguntamos? Oye, le preguntamos. Es que las dos se defienden pero no me dijo nada. Que sea sincera. Que sea sincera. Que sea sincera. Si yo le diga que vayan a preguntar a la Tona, les dije. Sí, porque yo no puedo hacerlo. ¿Y así les dijo? Por Dios mío, muchachas. ¿Así les dijo? Así. Digamos, digamos. Entonces decí. Espérate, decí la verdad. Sí, porque yo no puedo hacer huevo. No, mira que hiciste, hiciste un gesto. Ya vio, ya vio. Yo le pregunté. Sinceramente. Solo me preguntaron si cuánto huevo se van a echar. ¿Cuánto le dijo usted? Se quemó. No sé. Cuenten. Y la Astri había dicho que no iba a comer la Tona. Pero yo fui preguntar a la Tona. Dígala, mamá. Dígala, mamá. Dígala. ¿Y qué dijo vos, Astri? ¿Vos escuchaste? Yo le dije, Heidi. Porque yo sinceramente yo cocino. O sea, lo he hecho más diferente. Y como ella me dijo que así lo habían hecho. Ajá. Entonces, como cada quien cocina es diferente. ¿Y cómo se hace? A verlo así. Como le dijo la Tona. Me dijo después. ¿Pero cómo? A vos hacelo así medio. Pero yo le pregunté. ¿Entonces vos hubieras ido a preguntar a la Tona? Porque también. Una pregunta no es nada más. ¿Qué fue? Les expliqué. Sí. También les explico. Si no les quedó. Una pregunta es otra vez. No se dan cuenta. Lo bueno que es el comida de ustedes. El problema está que el cebo se fue abajo y se quemó. No, porque el problema está el día que se junta con el chule. O sea, que así me va a hacer mi comida también. Ajá. Así. O sea, que más que todo, a vos me vas a mantener a cocinar. Ajá. Como vos puedes cocinar, a vos te vas a parar a cocinar. Se me va a enseñar. Cuando yo aprenda. Mejor comemos así crudos. ¿Pero por qué salen hasta allá, pues? Y aquí estamos. Vos también. Como solo así le haces el Davi por ahí. ¿Verdad que es crudo? ¿Cómo está? Mira, porque te va a salir como culera. Piden ahí. Mira. Ay, se quemó el huevo. Ay, el huevo. Ay, miren. Ve el huevo. Mira. Me meten, muchachas. Ya estás aquí. Me dan cuenta. Me dan cuenta. Mira, ahorita están haciendo sus... Sí, están haciendo gestos. Usted se espera. ¿Viste, Noe? Sí. ¿Quién estaba haciendo gestos? Las dos. Las tres. Las tres. No, las dos. No, las dos. ¿La gente se hace el para atrás? Yo me echo... Yo no me echo para atrás. Pero yo voy sí que... ¿Cómo le va a preguntar a Heidi si igual la misma cosa es la Heidi chorizo en caldo? Sí. Pero de repente en eso es más experta, por decirte. Sí. ¿Sabes vos qué tal más grande? Sí. Aquí estuviste, vas con ese chorizo en caldo. Mira, con eso sí, pregunten. Mira, ¿toyente, cómo hago primero? Echa ese. Oye, echas otro huevo. Hay de esos y se quemó. Lo que para ellos están acostumbrados que yo cocinaba... ¿Qué? A veces cada comida ellos lo hacían. Oye, muchachos, por si acaso la tona le dicen a Noé, ya no salgan los videos. ¿Ustedes van a comer chulo, doctor? ¿No? ¿Son nosotros también? Va, yo puedo cocinar. ¿Van a comprar de anoches huevo, Heidi? Ya lo he visto. Ya veo al otro también diciéndole que hice un huevo. Eh, ni sabes también. Mira, se quemó la hoy. No sé. ¿Qué? Gracias, miren. Se quemó la hoy. Por gusto. Se miran patojas, que Dios mío. Puchica, yo la Heidi ha visto. La Heidi ha visto. Que no diga que no, porque la Heidi ha visto como yo cocino. Yo, yo no voy, sí que no he visto, porque sí he visto. Vaya, como que no pudiste. Que de la olla, Dios les había dicho que eso pega. Pero ya había echado la sopa cuando me dijiste. ¿Y yo qué voy a saber de las ollas? El huevo ya había echado. Ya estaba el huevo. ¿Te acordás que aquí a veces hice mi comida y ahí se quemó? La astre. La astre. Pero la Heidi estaba presente aquí conmigo, las tres estaban. Es que de un principio les dije a ellas dos. No, es que yo. ¿Están seguros que cabe esa olla? Sí cabe. Ah, están dos. Ajá. Pero yo sentí que sí cabía. Pero la Tona dice que a usted le dijo que... Ustedes no han cocinado sopa, pero ustedes saben que la sopa se espesa. Miren pues, es que no todos cocinamos iguales. Sí cabe. Dicen que usted dijo así. Entonces sí, les dije yo, va. Entonces sí, les dije yo. Porque yo les pregunté, porque yo siempre lo he hecho aquí. Tona, pero como yo busqué hoy, nos agachamos con la luz y ven. Ya ves que esa olla no estaba ahí. En la pila. Esa olla no estaba. ¿Dónde estaba? En la pila. Bueno, que les costaba estar en la pila. Y no lavaron esta allá en la pila. Solo que a pesar agua fui a traer agua, pero no ni la olla. Creo que ni lavo bien la olla creo yo. Bien. Para acá. ¿Cómo crees que voy a meter una olla sucia así? Ya chingaron ya. Traer y... Ya chingamos la sopa. ¿Cuánto más? ¿El consomé vos? Ya no tiene. Todo lo he puesto. Todo lo he puesto. Todo lo he puesto. Yo mucha, sin él no es una gran cosa. Los mandé a hacer mucha. Dijera yo una comida que... Una comida que lleva un montón de ingredientes. Si vos. Pongamos un pepeán. Pero esta es una pinche sopa en caldo con huevito. Mira que hicieron. Espera hambre. Ya se cose la comida. Ya no aguanta el hambre. No. ¿Para qué? ¿No querés comer un poquito más? No. Bueno. ¿Para qué abrir tu boca? Mira ahí como modelo quedó la astri quieta quedó. ¿Para qué puedo hacer? Un cuarenta y... No lo contesté. ¿Ocupado? No. No pues. Ya la chingada la sopa muchachas. Todo no sale de bueno y ya no. Quemao se siente. Se siente quemado. Aquí todavía no se puede comer ya muchachas. No, no. Vamos a comer esta vez. Yo con el hambre lo voy a comer. ¿No comemos pa? Pues sí. Tomas comida. No se va desperdiciar. No se puede desperdiciar tirarlo. No, pero es que le voy a dejar su palo en la mano todavía. Entonces ahí va a aprender. Aquí también. Dímelos. No, pero otro palo estoy hablando. No. No, no doce. No es ya es vergüenza. Ya una sopa no pudieron hacer. Tres muchachas. Tres patazas. No pudieron hacer una sopa. Es que el problema está que ellos no ponen asunto. No ponen asunto. Uno no ponen asunto. Y si por ejemplo a mí me mandan hacer algo, yo lo que tengo que hacer es poner asunto. Cuál va primero. Y si no se me quedó, vuelvo a regresar a preguntar. Prefiero ser mil veces... Preguntón. ...burro por un rato y no por toda la vida. Mil es que te digan preguntón también. O si no, pues... Mira este hoyito de viejo, seguro que cabe ahí. Si cabe. Ah vaya, les dije yo. Esa es la palabra. Ah vaya, les dije yo. Ya en su conciencia está. Si no cabe, no cabe. Y vienen a dejar. Pero así como ahorita, pues las tres la jodieron. Las tres tuvimos la culpa. No cometimos el error. Y la Heidi, ¿sabes que esa hoy quema? No van a echar el huevo. Yo no estaba. Y no dijiste. Y no. 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 Si vos sabes que quema el huevo. Esa hoya de sangre. Los muchachos quema el huevo. Ya estaba el huevo. Ya le había echado la sopa. Cuando yo vi que no cabía. Entonces yo salí para afuera. Pero yo le pregunté. Y ella fue. Yo primero. Yo. La Lucy estaba desapando. O sea que cuando estaba el huevo. Cuando estaba el huevo. Cuando estaba el huevo. Cuando estaba el huevo. Cuando estaba la sopa. Cuando estaba la sopa. Cuando no tenía nada la olla. Es que mire. Ella había dicho. Que la olla no va a alcanzar. Ya estaba hecha la cagada. El primero es el huevo. Pum. Se echa. Primero hay que esperar que se caliente la olla. Si. Después se le echa el huevo. Se quebra el huevo. Se quebra. Y luego se echa este sobrecito. Ve. Y dejar unos. Dos minutos ahí que herve el huevo. Que se coce bien el huevo. Y luego va la sopa. Y luego se saca. Se tapa. Y solito la sopa se coza ahí. Solito se coza. Como es sopa. No es fideo. Hubiera es fideo. Si juntos se van los dos. Porque igual se cocen los dos. Igual se cocen los dos. Ahorita ya le quedo. Ya. Un poquito. Como se hace. Como se hace. Como se hace. Como dijo la tona. Que primero se echan los huevos. Después se echa el ingrediente. No. Se echa el huevo. Y que se hirva un poco. Por eso. Pero después. Uno por uno. Mira yo le puedo decir. Se echa la olla primero con agua. Esperar un poco que se caliente. Después ya esposolan el huevo. Y se la echan así. Los huevos. Después. Le echan el sobrecito. Esperar dos minutos. Echar el fideo. Otra vez la sopa. Y sacarla. Y poner la tapadera. Yo fui que le dije. Que clase de quebrar hicieron. Porque mira. Eso ya venía quebrado ya. Eso ya venía quebrado ya. Eso ya venía quebrado ya. Por eso ya les enseñé antes de quebrar los huevos. Sí. Y los huevos los que lanzó por un lado. Sí. Por un lado. Y se amontonaron ahí donde pegó la olla y se quemó. Salió. Quemado. David. Todavía. Toda la sopa echaron abajo. Y quedaron. Quedó quemado. Quedó el sabor. ¿Cómo va a comer usted eso también? Qué vergüenza para hacerlo muchas veces. ¿Cómo va a comer usted también? La leche es uno que se echa para atrás. Sí. El primero dice unas palabras. Después dice que ya no. Ajá. Porque la olla dijo de que. Yo le dije que todavía se quema esa olla. Después dijo. No. Yo no le dije nada. Pero ya estaba la sopa. Está echando para atrás. Amor 11. FISI voitiva. Ya de ir lady miaLEY. Tenlazca. Assunta. Los lagos.